Realmente, primero, buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Valeria Díaz, como ustedes ya saben. Yo tengo 13 años y mi proyecto se trata sobre... sobre inspirar y sobre poder ayudar a los jóvenes a poder seguir aprendiendo y siempre ayudarlos y motivarlos para que puedan seguir. Sí, la verdad que un compromiso que ha asumido Valeria. Ojalá y nosotros poder compartir con usted algunos de los videos que ella ha colgado en Instagram que llamaron mucho nuestra atención. Valeria, y quisiéramos saber cómo, a diferencia de la mayoría de los jovencitos, te interesas por temas tan puntuales. Valeria, ¿puede describirle a usted en homenaje a quién se le puso el nombre a una calle? También de la importancia de cumplir con las leyes y muchos otros temas que para una joven de 13 años, yo digo que son fascinantes y atractivos, pero no todo el mundo se inclina por ellos. ¿De dónde surge esa vena, Valeria, de investigación? Valeria, pues realmente desde siempre he tenido, bueno, no siempre, hace ya un año atrás, siempre he tenido esas curiosidades y he dicho, le he preguntado muchas veces a mi mamá, como por qué tiene ese nombre y así, y muchas veces ella no sabía responderme, pero después me di cuenta que este proyecto iba a ayudar a muchas personas, no solamente a mí, también a los jóvenes, tanto como adultos, y sé que esto realmente va a hacer que muchas personas puedan seguir aprendiendo y se motiven. No sé si pudiéramos escuchar un poquito de ese audio, Valeria explicando en su video que ella firma con ayuda de su madre, para que ustedes vean de qué talentosa es esta niña y de lo que estamos hablando. ...quiere ella contra el ingeniero encargado de la... Hola, mi nombre es Valeria, y en este video les voy a hablar sobre la avenida George Washington. ¿Alguna vez se han preguntado por qué esta avenida lleva el nombre del primer presidente de los Estados Unidos y quién autorizó a ponérselo? Bueno, la historia se remota a 1924, cuando el ingeniero dominicano Arisides García Mella tuvo la maravillosa idea de construir un paseo o una avenida a lo largo de la costa del mar Caribe. Los problemas empezaron a surgir cuando los propietarios de los terrenos, entre ellos Damian Baez, decidieron presentar una querella contra el ingeniero encargado de la obra, José Ramón Baez López, por haber entrado a una propiedad privada sin previa autorización. Según informes de la época, la avenida iba a ser bautizada con el nombre del dictador Trujillo, pero al final se optó por el nombre de la George Washington, ya que casualmente coincidía con el día del natalicio del primer presidente de los Estados Unidos. Valeria, yo estoy derretida contigo, encantadora, inteligente, imponente. Ay, muchísimas gracias. Me encanta lo que estás haciendo y qué bueno que estás inspirada, cómo hace las investigaciones, cuánto tiempo te lleva, qué temas pudiéramos compartir hoy a modo de orientación a las personas. Yo sé que te gusta mucho el tema del respeto a los policías. Pues sí, realmente. Cuando yo busco la información, realmente me sale muy fácil porque ya con el colegio es fácil ya buscar una información, pero me gusta mucho. Y bueno, con el tema de los policías, es importantísimo que cooperemos para ayudarlos y unirnos a su trabajo para lograr la mejoría de la ciudad. El rol que ellos hacen es fundamental, o sea, hay que valorar su esfuerzo, su tiempo, porque ellos se lo merecen realmente. Y nosotros necesitamos que respetar a nuestros policías y necesitamos la seguridad ciudadana. ¡Guau! Yo estoy sorprendida. Todavía tengo la boca abierta, me derrito, se me cae la babita contigo, de verdad, demasiado encantadora. Ojalá y puedas seguir por este camino. ¿Qué te gustaría hacer cuando ya vayas a la universidad, que vas a estudiar tus metas en la vida? Sí, realmente. Y también, discúlpame, volviendo al tema de los policías. Es muy importante que ahora, en este tiempo de pandemia, respetemos a los policías y respetemos el toque de queda, ya que hay que valorar que ellos salen de sus casas y dejan a sus familias y nos protegen, y de verdad tenemos que valorar eso. ¿Tus metas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué vas a estudiar? Pues, realmente no lo he pensado mucho, porque ya que todavía me falta, pienso yo, que mucho tiempo, pero realmente me está gustando mucho esto del periodismo, porque estoy tratando de que este proyecto surja y no sé, realmente, o sea, nada. Me encantan los valores que proyectas, Valery. Y se ve que tus padres han hecho un excelente trabajo contigo. Las puertas del despertador están abiertas para compartir toda esa sapiencia que tú has adquirido, esos segmentos. Vamos a coordinar para seguir ayudando a desarrollar ese talento. Ojalá y seas una periodista, porque vamos a tener una periodista muy bien formada contigo. Muchísimas gracias. Lo bueno de esto es que mis padres siempre me están apoyando, ellos son abogados y siempre me cuidan y realmente decidieron poder apoyarme y realmente eso me pone muy feliz. Un gran abrazo y bienvenida al despertador y a la familia de C&N. Un gran abrazo. Vamos a poner en pantalla los contactos de Valery. Para que ustedes en Instagram empiecen a seguirla ya, ahora mismo, 13 añitos, Dios mío, y puede dar cátedra, ejemplo, que adultos no podemos dar. Una joven enfocada en aprender y también en ayudar a los demás a que aprendan, enseña a su corta edad a través de sus redes sociales. A veces los jovencitos que no están mal toman sus redes sociales solo para socializar, para compartir si están en un lugar, para tirarse fotografía. Y Valery la utiliza de una manera muy prudente e inteligente. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy en El Despertador. Ahí están sus redes sociales. Empiecen a seguirla. Un placer. Un abrazo, Valery. Bye, un abrazo a todos. Saludos a tus padres.